Y bueno, en estos momentos saludo con mucho gusto a Marta Mateos que nos va a interpretar el tema Green Sleeves. Adelante Marta. Dios, oh rey, tú es este que en brazos de la Virgen descansa, que mientras velan su sueño los pastorcitos y ángeles cantan. Él es el Rey, el Cristo que vino para salvarnos. Ven, 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 a él todos los pueblos y naciones. Traedme ofrendas en su honor, todas las naciones del mundo. Rey de reyes, al Salvador, un trono le mantemos. Ven, 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 y peda que la Virgen le canta ruños. Ven, 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 a él todos los pueblos y naciones. Hace dos mil años nació el Telen, el niño Jesús, y trajo consigo dicha paz y amor a todos nosotros. Opera Boab les desea felices fiestas a cada uno de ustedes, audiencia que nos ve el día de hoy. Él es el Rey, el Cristo que vino para salvarnos. Ven, 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 a él todos los pueblos y naciones. Escucha estas grandes voces. Vamos ahora con Magda Rey, que nos va a interpretar O Holy Night. O Holy Night, O Holy Night, the stars, I bright and shining. It is the night of our tears, Savior's birth. Hog o'errore, my bloody life, the stars, I dear, the stars, I see you, God. Long lie the world in sin and terror, O Holy Night, the sun, the earth, I you see you, God. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Magda Rey por esta excelsa interpretación, todo con mucho gusto a la maestra Magda Rey, ¿cómo estamos? Tanto gusto doctora, muy buenos días, aquí estamos, ya arrancamos con la Navidad, ya se siente, el frío nos ayuda. El frío nos ayuda y es que no sé, pero de pronto llega a pasar cuando tenemos estos meses de extremo calor que pedimos, pedimos, imploramos que ya lleguen los fríos. Sí, un poco de frío, mire y yo soy de Tierra Caliente, entonces yo me vine a Puebla porque estaba fresca, estoy feliz con este clima y pues ya con todas las festividades doctora que estamos ya todos preparados desde hace varias semanas, para poder ofrecerle a todo el público y a toda la familia universitaria, ¿no? Para compartir estas fechas. Claro, y creo que es bien importante señalar todo el tiempo que ustedes tuvieron de preparación, creo que es importante que se sepa cuánto tiempo estuvieron preparando esto, ¿no? Sí, nosotros, Ópera WAP, por ejemplo, que sea en lo que me centro, me de lleno, estamos preparando no solamente cuestiones navideñas y lo de Navidad creo que lo empezamos a hacer hace seis semanas o siete, entre que estábamos preparando otras cosas, galas, vamos a en enero a presentar, aparte, sí lo puedo decir, ¿verdad? Yo creo que para eso me invitaron o me abrieron el espacio, se les agradece, que vamos a cumplir 15 años, Ópera WAP en julio y entonces vamos a presentar toda una temporada de ópera a partir de enero, de varias óperas, desde enero casi que por mes tenemos un espectáculo músico escénico, vamos a encontrar óperas de Mozart, de Pergolesi, de compositores contemporáneos, entonces vamos a hacer una festividad, ya vendremos a decirles bien la cartelera. Pero ya tenemos aquí el adelanto. Sí, pero todo esto nos está, lo llevamos a la par, o sea, hacemos un proyecto pero estamos preparando por mí, o sea, sí lo calendarizamos porque sí es bastante el trabajito que se nos ocurre hacer, porque pudiéramos no, pero se nos antoja y se puede con el material humano que tenemos, ahorita vimos a Marta Mateos que hoy está debutando como solista. Ah, pues muchas felicidades para Marta, muchas felicidades. Así como varios que hace dos semanas creo que hicimos gala en Casa de la Bóveda, también creo que cuatro solistas nuevos, entonces me llena de orgullo saber que cada año estamos sorprendiéndonos con estas nuevas voces y las compartimos a todo el público. Pues ahí tenemos entonces, hay que aprovechar, hay que hacerse un espacio en esta apretada agenda que hoy empieza a llenarse de la posada, la comida, el convivio, el intercambio de regalos, porque bueno, hay que valorar todo el esfuerzo que este gran equipo realiza. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias.